yo finalmente quisiera tocar un tema un poquito a lo mejor incómodo este este señor que perdió la vida bueno mejor dicho que perdió la vida a su hijo en escaré y que acusó a la fiscalía de que lo manipularon para que diera el perdón como lo tomó el fiscal de quintana roi que así que qué seguimiento le dio mira fue un proceso si efectivamente lo hay lo que sucedió es y es un tema de norma es un tema de procedimiento él obviamente justificable no 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 sé yo creo que no puedes tener mayor dolor que perder un icono él pedía que no se le hiciera la necropsia a su hijo entonces el ministerio público le decía que no que era obligatoria por la forma como perdió y es donde él pedía de manera ya más emocional que no se fuera se fuera a practicar la necropsia que le permitieran llevarse el cuerpo de su hijo la mp le explicaba y ahí entraron unos malos entendidos no o sea es decir la desesperación del padre por obtener el cuerpo rápidamente y poder darle santa sepultura lo obligó a trasgredir un procedimiento judicio jurídico es cuando la norma no está de acuerdo con lo justo no yo tal vez hubiera hecho lo mismo pero nunca lo obligaron a que él no lo obligamos no no eso no era real que firmara el perdón sino que se excusara de la de la necropsia que no lo admite el procedimiento sin embargo bueno ya se dio ese mal entendido pero finalmente ya cogía una un acuerdo reparatorio ya se arreglaron ya se acabó el problema que bueno que bueno porque al final de cuentas todos estos detalles que de pronto ya no les se le da seguimiento quedan en el tintero y mucha gente se queda con la primera impresión que es la denuncia del papá así es si se quedó ahí te comento yo hablé varias veces con él cinco o seis veces hablé con él estuvimos llevando el procedimiento en la mano junto con los abogados victimales en fin ya el proceso ya se dio de manera más adecuada cuando hubo comunicación cuando se explicó por qué el actuar de uno y de otro ya este se dio de manera más tersa y finalmente reitero ya firmaron un acuerdo reparatorio y ya se acabó el problema pues bueno y lamentable obviamente lo sucedido es algo como bien dice que no se puede reparar de ninguna manera no así es no no pero finalmente pues ya ya las partes acordaron y es insistúe 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 perdón en la vida pero pero bueno llegaron a un acuerdo al final de cuentas